Dicen las buenas lenguas Dicen las buenas lenguas Y la mía que es tan sabrosa Lo repite Que aquí llegó sabor Tocando la rumba buena Báilala tú mi socio A tu manera Y ahora aquí con mi canto Hago este llamamiento Bailen toda mi canta Amigo Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que sabor con salsa Es lo que traigo a batir un meletero Aquí llegó Ay pero que aquí llegó Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que ahora yo vengo arrollando Oye trayendo al rico Señoras y señores Es un placer para mí presentarles a sabor Los rumberos nuevos Gadier Quiñones es el timbalero Antonio Tapia en las compras José Madrid en el piano Luisito Rivera es el bogocero Eddie Resto en el bajo Tom Malón en la trompeta Emérito Banites en la flauta y el barito Ricardo Montañez en el primer trombón Director musical Yanni Torres En las cuerdas vocales Su servidor Ángel Luis Canales Sabor lo rumba lo nuevo Ay que aquí llegó el sabor Sabor lo rumba lo nuevo Dice la buena lengua y la mía lo repite Sabor lo rumba lo nuevo Oye pero que aquí llegó sabor Buscando el lenguquito Sabor lo rumba lo nuevo Pero que rume, que rume, que ruma Yo traigo ahí rumba el letero Sabor lo rumba lo nuevo Que chévere, que chévere Y traigo lo que quiero Sabor lo rumba lo nuevo Que chévere y traigo ahí pa' ti el sabor Con salsa, lumen, lumen Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que no te guíen Y llegué en una esquina Y venga, báile mi rumba lo nuevo Sabor lo rumba lo nuevo Oye que aquí llegó sabor Que aquí llegó sabor Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que mira mi canto Puerto Rico Ay yo le dé sabor Sabor lo rumba lo nuevo Ay ven para que baile Y ven para que goce mi rico rico Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que aquí llegó sabor Sabor lo rumba lo nuevo Tumba pero que tumba Tumba, tumba timbalero Sabor lo rumba lo nuevo Oye pero que a todo el mundo Yo le traigo salsa Oye con salsa Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que aquí llegó sabor Rumba lo nuevo Y un beletero Sabor lo rumba lo nuevo Ay pero que sabor con salsa Sabor lo rumba lo nuevo